¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Pero ¿cómo os habéis puesto de mayores y de grandes y de guapos este verano? Me tenéis que contar todas las cosas que habéis hecho. ¿Quién tenía ganas de venir al colegio? ¡Yo! ¿A que sí? ¡Yo! ¡Y yo! Es 7 de septiembre, jueves. La fecha marcada en rojo. Comienza el curso escolar en La Rioja. Esta mañana las mochilas, las batas, los estuches y los libros han vuelto a la rutina de más de 51.000 alumnos en toda la comunidad. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Una vuelta que, como siempre, reúne sentimientos encontrados entre los estudiantes. Algunos estaban deseando reencontrarse con sus compañeros, mientras que otros preferían seguir de vacaciones. Los que lo tenía más claro esta mañana eran los padres. Uy, pues un poquito mal, porque me he levantado varias veces porque tenía muchos nervios. Porque este curso nos toca con el profesor que me tiene manía, de educación física. Hombre, sí, tenemos ganas ya. Ya después de un verano ya se asalbajan y ahora ya toca volver a la normalidad y a la rutina. Y a que aprendan, por supuesto, y a ver a los amigos y todo. Un hombre ha sido detenido por abusar sexualmente de dos jóvenes en Logroño. El agresor las abordó cuando compartían ascensor en la vivienda de las chicas. El detenido de 52 años se encontraba en situación irregular en el país. Y hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno, el consejo de esta semana, que ha aprobado suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad. Y es que la rebaja fiscal es uno de los objetivos prometidos por Gonzalo Capellán. La eliminación de este impuesto supondrá dejar de ingresar 8,3 millones de euros al año. Y en deportes, Calahorra y Unión Deportiva Logroñés jugarán la final de la Copa Federación. Los rojillos ganaron ayer por 1-0 a la calzada y los blanquirrojos se llevaron el derbi ante la Sociedad Deportiva Logroñés con este gol de Ioni que llegó en el tiempo de descuento. Fueron mejores los de Diego Martínez entre más de 3.800 espectadores en las gaunas. Y te duele perder así, claro que te duele perder así. Pero pienso que es el momento de unirse, de no fracturarse y de no culparse. Al fútbol tenemos que jugar mejor. El ambiente que se ha vivido es por ellos, esto es para ellos. Deseamos darles una victoria así, deseamos que apoyasen al equipo como ha acabado la grada. Bueno, contagiarnos un poco de eso y lo dije, vamos a necesitar a esta afición todos los días a un nivel muy alto y esperemos nosotros estar a la altura de ellos y poder darles muchas tardes de alegría como hoy. Hoy el despertador ha sonado pronto en muchos hogares riojanos, había que madrugar para volver al colegio. Atrás quedaban más de dos meses de vacaciones, adiós a la piscina, a la playa y a levantarse tarde. Llegan los libros, los estuches y claro, los madrugones. También, por supuesto, el reencuentro con los compañeros. Todos los niños en fila, esperando a que suene el timbre de entrada al colegio. Tras las vacaciones, tocaba reencontrarse con los compañeros y comenzar un nuevo curso. Muchos de ellos ya estaban deseando que llegara. Uy, pues un poquito mal porque me he levantado varias veces porque tenía muchos nervios. Pues porque me lo paso bien. Para ver a todos los compañeros que no hemos visto en todo el verano también. Aún así, todavía algún estudiante se resistía a querer entrar. Algunos... Porque este curso nos toca con el profesor que me tiene manía, de educación física. Los que más ganas tenían de que empezara eran los padres, que arrancaban el curso con expectativas altas y con un respiro matutino. Pues yo creo que muy bien, conseguir ganas, con ganas de aprender. Y bueno, la pequeña tiene muchas ganas, ¿verdad? De conocer a su... de volver a estar con sus compañeros. Y bueno, el curso de Claudia es durillo porque ya es cuarto de primaria y bueno, hay que estudiar, la verdad. El anterior fue duro, pues este un poquito más. Hombre, sí, tenemos ganas ya. Ya después de un verano ya se asalbajan y ahora ya toca volver a la normalidad. Y a la rutina, y a que aprendan, por supuesto, y a ver a los amigos y todo. Los profesores también con ganas de volver a ver a sus alumnos o de conocer a los nuevos que llegan con todo preparado a la perfección. Hoy vamos a hablar del verano, de lo que han hecho, vamos a conocer nuestra nueva clase, nuestros nuevos juegos, algún alumno también que ha venido nuevo. Así que bueno, un montón de cosas. Sin duda, un nuevo curso ilusionante cargado de aprendizaje, compañerismo y también de deberes. Una rutina que se ha repetido en todos los centros de la comunidad. Más de 51.000 estudiantes han comenzado las clases en nuestra comunidad y lo han hecho con absoluta normalidad. Entre las novedades, más profesores, la incorporación del alumnoe y una apuesta decidida por el bilingüismo con la incorporación de más centros. Todos los colegios e institutos de La Rioja han comenzado hoy el curso escolar. Total normalidad en un inicio de curso que llega con algunas novedades en lo referente a los contenidos de los cursos pares, un aumento de la demanda de la formación profesional y la incorporación de nuevos profesores, bajando la interinidad. Nos encontramos ahora mismo ante un comienzo de curso en el que más de 51.000 niños y niñas se incorporan a su vida escolar de nuevo y con un número de docentes, además, en número récord, de más de 5.700, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza concertada. Destacan entre las novedades tres nuevos institutos bilingües en La Rioja, una apuesta por el bilingüismo, que ya cuenta con 16 centros de primaria y 13 en secundaria en toda la comunidad. Han crecido este curso tres centros más de secundaria que se incorporan al bilingüismo, con lo cual ya tenemos 16 centros públicos y concertados en el ámbito de la secundaria y otros 16 centros, como este, por cierto, en el ámbito de la enseñanza infantil y primaria y seguiremos impulsándolo a lo largo de toda la legislatura. Un inicio de cursos que viene a constatar que La Rioja cuenta cada vez con menos alumnos en infantil y primaria, aunque se mantiene en secundaria y aumentan en bachillerato y formación profesional. La Rioja elimina el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y cónyuges. Será una de las promesas de Gonzalo Capellán y el Ejecutivo ha aprobado su supresión, aunque mantendrá el 1% a efectos de control administrativo. Lo prometieron durante la campaña electoral. El gobierno del PP suprimiría el impuesto de sucesiones y donaciones y hoy lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo. Procedemos a la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra comunidad autónoma. Hemos dicho siempre y en muchísimas ocasiones que este impuesto nos parece confiscatorio, nos parece que penaliza el ahorro y el trabajo de las familias y de las personas y de las empresas a lo largo de toda su vida y que lo mejor que podemos hacer por los riojanos es eliminarlo. Se elimina el impuesto entre padres e hijos y cónyuges, una tasa que se había recuperado en el año 2015 y que supondrá dejar de ingresar 8,3 millones de euros al año. Es la primera rebaja fiscal porque, aseguran, vendrán más. Ya lo hemos dicho, queremos convertir a La Rioja en la comunidad autónoma donde sus ciudadanos paguen menos impuestos de toda España. Eso supone que vamos a reducir o eliminar todos los impuestos sobre los que el gobierno de La Rioja y la comunidad autónoma de La Rioja tienen competencia. A su vez, el Consejo ha aprobado hoy el nombramiento de Penélope Ramírez Benito como nueva gerente del Instituto de Estudios Riojanos. Buena conocedora de la casa porque trabajó en el Instituto de Estudios Riojanos durante los años 2014 y 2018 como directora del área de Historia Contemporánea y Cultura Popular. De formación, es doctora en Humanidades y además también acredita una solvente trayectoria académica y una solvente experiencia profesional en la gestión y organización de instituciones y actividades institucionales. Ramírez releva en la gerencia del IER a Diego Iturriaga que el lunes presentó su dimisión. Y hoy la secretaria general de los socialistas riojanos ha querido dar inicio al curso político ya calificado como revanchas y censuras las primeras decisiones del gobierno popular. Unos primeros pasos que para Concha Andreu suponen ir hacia atrás y ha puesto los ejemplos de la alta velocidad y los fondos europeos. Parece ser que todo les molesta y que todo lo están cortando de raíz. Ese podría ser el resumen. Han comenzado a gobernar para ir deshaciendo, destruyendo y llevar otra vez a esa especie de inercia en la que vivíamos en la Rioja, en la que todos los días eran el mismo día. Estamos viendo poniendo en riesgo los fondos por el capricho de quitar un carril bici. ¿Para qué? Para sustituirlo por vehículos en doble fila. Pero, ¿qué pensamiento tiene el Partido Popular de futuro, de progreso, de modernización? Este jueves los sindicatos han salido a la calle para reclamar medidas ante las muertes en accidentes laborales. Y UGT y comisiones lo han hecho delante de sus sedes. Con la fallecida ayer en el ecoparque son 12 las muertes en accidentes laborales registradas en la Rioja en lo que llevamos de año. Una cifra trágica que provoca que este año sea el peor, desde que hay registros. Se lo contamos en nuestros titulares. Un hombre de 52 años ha sido detenido por agredir sexualmente a dos jóvenes en Logroño. Las chicas se encontraban esperando el ascensor y cuando iban a montar apareció un hombre que les dijo que vivía en la cuarta planta. Ya dentro del ascensor comenzaron los tocamientos. En la segunda planta las menores consiguieron escapar. La investigación llevó a la detención del acusado que cuenta por antecedentes por un delito contra la libertad sexual ocurrido en el año 2015 y que se encontraba en España en situación irregular. La investigación llevó a la detención del acusado que vivió en España. Ese gol de Johnny en el descuento en el minuto 92 le hizo anoche en las ganas a la Unión Deportiva Logroñés, finalista de la Copa Federación. Los riojanos ganaban el derbi ante la Sociedad Deportiva Logroñés y ya han visto la celebración no solo de la afición, no solo del equipo, también con Diego Martínez. Bueno, lo primero soy un poco impulsivo y ojalá me la veáis muchas veces, porque me gusta celebrar, me gusta vivir los partidos y bueno, ha sido emocionante ese momento de golazo que ha hecho Johnny. Sí, por la euforia de la gente, creo que 3.800, me ha parecido haber 62 espectadores, me ha parecido una barbaridad de gente apoyándonos, el ambiente que se ha vivido es por ellos, esto es para ellos. Deseábamos darles una victoria así, deseábamos que apoyasen al equipo como ha acabado la grada, bueno, contagiarnos un poco de eso y lo dije, vamos a necesitar a esta afición todos los días a un nivel muy alto y esperemos nosotros estar a la altura de ellos y poder darles muchas tardes de alegría como hoy. Y fíjense, 3.862 espectadores vieron anoche y en las gradas del municipal este derbi. Fue un partido en el que la Unión Deportiva Logroñés fue mejor, sobre todo en la segunda parte. Los locales jugaron ambiciosos ante una sociedad deportiva logroñés que fió su suerte a alguna acción aislada. Durante la primera mitad el duelo fue aburrido. Quizá ambos tenían miedo de encajar y por eso protagonizaron un partido de ir y venir. Un encuentro sin demasiado ritmo, un choque de dominio alterno y sin excesivo peligro en las áreas. Jordi Fabregat apostó por un once con varios cambios y Diego Martínez solo dio continuidad a Iñaki y a Ugarte. Pero en la segunda parte afloraron las emociones y las ganas de ganar y la sociedad deportiva logroñés pudo haberse adelantado en el marcador. Damia Sabater estuvo a punto de alojar este balón en las redes de Daza. A partir de ahí la Unión Deportiva Logroñés dio un paso adelante y los locales tuvieron sus ocasiones. Una de las más claras, este disparo de áreas desde la frontal que acabó en el poste derecho. El partido parecía abocado a los penaltis hasta que llegó el minuto 92 y el tanto de Iñaki. El conjunto de Diego Martínez se plantaba en la final de la Copa Federación y llevaba la alegría a una grada completamente volcada con el equipo. La sociedad deportiva logroñés tiene que jugar mejor, pero eso no lo decimos nosotros. Lo dice el propio técnico Blanquirrojo, que al acabar el partido apuntó en rueda de prensa que la derrota dolía. Jordi Fabregat señaló también que los suyos tienen que transformar en goles todas las ocasiones que generan. El partido se decide al final esperando la tanta de penaltis que te esperas, que te haces un error que no está forzado por la dificultad, que tienes que sacar a última hora y que es una jugada puntual y te duele perder así, claro que te duele perder así. Pero pienso que es el momento de unirse, de no fracturarse y de no culparse. Al fútbol tenemos que jugar mejor. Nosotros tenemos un equipo para jugar mejor al fútbol y creo que de medio campo hacia arriba. Tenemos que, de tres cuartos hacia arriba, parar todo el dominio que tenemos, tenemos que crear más situaciones, más ocasiones de gol y dominar al contrario. En esos momentos en los que después el rival nos somete, pues hemos estado defendiendo bien hasta el final que nos hemos equivocado. El otro finalista de la Copa Federación es el Calahorra. Ayer los de Carlos Pouso ganaron por 1-0 a la calzada después de un partido en el que sufrieron. Los rojillos se adelantaron en el minuto 7, pero el bloque de Santo Domingo tuvo ocasiones de sobra para haber empatado el duelo. Es un partido que hemos dominado claramente, pero como no lo hemos cerrado, pues al final siempre estás pendiente de que en un error, bueno, se han chutado una en todo el partido, pero si no matas el partido, pues al final estás condenado a sufrir, porque tiene argumentos. Este equipo será de tercera, a mí me parece muy bien, no ha ascendido por canto un duro, y creo que tiene argumentos para volver a intentar el ascenso, porque tiene las ideas muy claras, son muy agresivos, muy intensos, corren mucho y tiene arriba pegada, indudablemente. Entonces, pues nos ha costado, nos ha costado porque hemos estado un poquito cándidos en ataque. El próximo miércoles 13 de septiembre se disputará esa final de Copa Federación. Una final que enfrentará, lo saben, a Calahorra y a Unión Deportiva Logroñés, y que organiza la territorial, el que gane o bien los rojillos o bien los blanquirrojos, tendrá como premio una plaza para la fase nacional de este torneo. Hay imprevistos que lo cambian todo, y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Se acerca San Mateo y en estas fiestas no faltará el concurso de coctelería. La fase previa arranca el próximo lunes con la visita del jurado a los establecimientos hosteleros y los cinco o seis mejores pasarán a la gran final. Una final que se va a celebrar el martes 19 de septiembre en plenas fiestas y que tendrá como escenario la carpa que Diario La Rioja y TVR instalan en el Espolón Logroñés. Y en San Mateo, el día 19, se hará la final en la carpa de TVR, donde la hacemos siempre. Y deciros que todo el mundo, todos los locales de hostelería que quieran se pueden apuntar. Habrá un grupo de gente que es jurado que irá pasando hasta el día 11 por esos locales hasta seleccionar cinco o seis que son los de la final y el día 19 en la carpa se hará la final con un jurado, como siempre. El único requisito para participar en este concurso es que sean locales de hostelería de La Rioja. Es decir, en este caso no tenemos cocteleros independientes, ¿vale? Siempre han de ser cocteleros, o sea, personas que pertenezcan a locales de hostelería. Aún faltan días para que Logroño celebre San Mateo, pero Aro ha dado inicio ya hoy a unas fiestas muy especiales. Un comienzo que ha estado marcado por el recuerdo a los sanitarios y en especial a Manuel Montoya, que el pasado lunes perdía la vida en un atropello múltiple en el Centro de Salud de Aro. Pues con estas imágenes y deseándoles muy buenas fiestas ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este jueves 7 de septiembre de 2023. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video.